Este es tu canal, partida de Cas of Clans, estrategias avanzadas, entre mibles y hay espadas, Clash Royale, jugador top, gamer, YouTube, by Mr. Luis. Hola majetes, bienvenidos al canal by Mr. Luis, yo soy Mr. Luis, tercer vídeo de Clash Royale del día, hoy todo del canal Clash Royale, la gente de Clash of Clans, espero me perdone y sé que va a entender realmente las circunstancias excepcionales, este gran desafío de doble delixir, la actualidad manda, he tenido que cambiar la programación, al igual que otras veces hemos subido solo Clash of Clans, hoy solo subimos Clash Royale, a partir de mañana volvemos otra vez al 1-1 o incluso al 2-1 de Clash of Clans o de Clash Royale, dependiendo de lo que haya, cuando haya alguna actualización o algún evento especial de Clash of Clans, le hemos dado prioridad. Hoy os prometí en esta tarde, después de mi 12-2, que os iba a subir un mazo sin legendarias para todos aquellos arenas 6, 7, 8, bueno 7-8, porque el mazo que hemos encontrado lleva megasbirro y el megasbirro al final está en arena 7, ¿vale? Es la carta más cara o más, bueno, pues que más lejos, ¿vale? Si queréis realmente, pues podéis sustituir, si no lo tenéis, lo podéis sustituir por esbirros, ¿vale? Por la horda de 3 de esbirros, ¿vale? Por el trío de esbirros, ¿vale? Y en arena 6, a partir de arena 6, valdría. ¿Qué tal el mazo? Pues el mazo es este, es Golem, Lápida, Baby Dragon, Megasbirro, Arqueras, Zap, Rayo y Flechas. El 12-0 no es mío, el 12-0 es de Andy, que lo ha hecho, Nova y Andy del Clash, de Clash, bueno, de Clansentencia. Y bueno, pues vamos a ver cómo lo ha trabajado. Así que, sin más, vamos a ver tres repeticiones para ver cómo funciona este mazo, a ver qué tal le ha ido y dónde se ha encontrado. Hemos seleccionado tres repeticiones con un mazo lento, con un mazo rápido, hemos intentado, pero no ha tocado nadie, con Lava. El Lava realmente intentaremos nosotros traer un mazo con Lava, ya está Brian en ello, para ya mañana, para mañana, el capítulo de mañana, intentar ser el 12-0 también con Sabueso de Lava, tal vez Minero o Dragón Infernal, veremos a ver con qué lo consigue. Mientras, vamos a ver este de Sin Legendarias para todo el mundo, el 12-0. Y empieza con esta repetición. Nova Yandy, ya sabéis que es un crack. Y bueno, pues vamos a ver cómo lo juega el golem, lógicamente, desde el final. Lápida, pues para entretener, lógicamente, a todos. El contrario, fijaros que lleva un mazo rápido, con golem de piedra, con... de hielo, perdón, con megasbirro, con guardia, mago de hielo, es decir, es un mazo bastante rápido, el típico de golem de hielo, pero bueno, que lleva guardia. Ahí está con el montapuercos y bueno, pues ahí se está ya defendiendo un poquito con las flechas y un poquito con el megasbirro. La lápida la había puesto un poquito a la derecha, con lo cual realmente no ha podido distraer, pero bueno, fijaros que el golem al final realmente, cuando llega detrás de... lleva detrás cualquier cosa, aunque sea unas arqueritas, pues funciona bastante bien. Bien, el golem realmente en este doble elixir está funcionando bastante bien, pues porque se cicla muchísimo, muy, muy, muy rápido lo que es la baraja y cuando llega al final, pues al final mil, dos mil de vida de cada torre le va a hacer, nada más que llegando y haciendo por mí a la torre ya le está robando mucho. Luego, hay que defenderse de él, fijaros como la lápida pues entretiene muchísimo a las tropas, sobre todo al montapuercos, luego se defiende con bebé dragón defensivo para ello y fijaros que al final realmente el golem no lo está jugando, lo está soltando en un carril, ahora sí que le echa detrás, le echa unas arqueritas, ahora le echa un megasbirro, pero es lo que está haciendo. Le están haciendo daño con rayo y más, pues bueno, pues llega el golem, dice por mí, explota, 300 menos de vida, un poquito más y esa torre, adiós. ¿Y por el otro lado mientras? Pues jugándolo con bebé dragón y más. ¿Qué hace? Que al final le dices, si no llevas una construcción, un inferno o una lápida o algo que tengas que poner, puedas poner en medio y defienda de tu golem, al final hace que se concentren muchísimas tropas contrarias para parar al golem y que luego realmente, pues oye, tengas un problema grave de que no puedas, es decir, lo paras fácil y luego tienes que parar el ataque que te está llegando por el otro lado. Así que fijaros cómo al final realmente, mientras estaban defendiéndose todas las tropas del golem, él atacaba con un baby dragon y algo más por el otro lado, y bueno, pues nada, ahora llega con el golem, llega con todo, el rayo también, ha llegado fuerte a esa torre y ahora sí que va a hacer la segunda torre. Golem, jugamos, que nos defienden, atacamos por otro lado, que no tiene ninguna construcción, barra libre y al final realmente las construcciones ahora mismo es lo que más fácil es para parar al golem. Este hombre no tenía ni Eric, no tenía ni Inferno, ni ninguna lápida, ni ninguna construcción que pusiera en medio, con lo cual, victoria para Nova Yandy y bueno, pues ahí tenéis la primera victoria. Fue además rápida, fue la primera, la primera victoria, así que, bueno, pues nada. Vamos a ver otro ejemplo, en este caso vamos a intentar ver contra un mazo un poquito más pesado y cómo gestionarlo cuando nos plantan una construcción, un Inferno o algo, ¿vale? El siguiente mazo que hemos elegido para que veáis es cómo trabajar cuando el contrario tiene un Inferno, ¿vale? Al final veis que tenemos un rayo, ese rayo va a ser primordial, va a ser prioritario para ese tipo de construcciones, para un Inferno, para una lápida, para algo, ¿vale? Para realmente, bueno, pues tiras el golem desde atrás, se va generando, puedes echar el megasbirro, puedes echar unas arqueritas, puedes echar un baby dragon, a lo mejor la primera Inferno te la comes, pero ya tienes tiempo o puedes planificar la segunda oleada. Así que vamos a ver qué tal funciona y, bueno, pues ahí va. Empieza el ataque, el ataque empieza, pues, tocando el piano a los dos, tranquilamente, pues sobre todo el Coffee Cat este, gigante noble, fijaros, megasbirro, y, bueno, pues tira unos esqueletitos, perdón, unos esqueletitos, unos esbirros de salida, rápidamente le planta la construcción. Al final, la lápida, igual que en cualquier mazo, es plantarla y ciclarla, y ciclarla, y ciclarla. Siempre tener la lápida puesta, ¿vale? Es importantísimo y, bueno, pues fijaros que no ha hecho mucho daño el gigante noble. Rápidamente, si podemos poner en juego el golem, lo ponemos. Si podemos meter algo detrás, lo metemos, aunque le daremos la prioridad siempre a defendernos. Ahí estamos defendiéndonos con el baby dragon y con los esqueletitos. Una arquera o dos arqueras por detrás, el megasbirro, ahora que ya lo podemos soltar. Y, bueno, pues vamos a ver qué tal, porque el horno de castañas, ahí, fijaros, que en la primera vez que llegamos, pues sí nos ha sorprendido la inferno. Aún así, ha llegado, ha podido llegar a hacer un par de por mis, el megasbirro y los golemitas, que le ha bajado la vida a 1.500, algo más, a 1.363 de vida a la torre de arqueras. Con lo cual, un buen balance defensivo. Se va con el golem, por otro lado, rápidamente. Tenemos que defendernos de ese gigante noble. La ha intentado poner, la ha conseguido poner la lápida adelante, con lo cual, la han mermado bastante. Fijaros, otra vez juega la inferno. Ahora ya no pilla de sorpresa, con lo cual, al no pillar de sorpresa, es muy fácil. Tirarle el rayo que estaba ya guardadito y planificado para ello. Y entonces, ¿ahora qué pasa? Pues que llegas con muchísima fuerza, con tu bebé dragón, con el megasbirro, con el golem. También llegas muy, muy fuerte a darle a la torre. ¿Y qué pasa cuando llegas fuerte? Pues que torre, a dormir, al suelo. Venga, bofetón y a dormir. Así que nada, como es doble elixir, pues ya estamos atacando con otro golem por el otro lado. Ni se ha enterado. En este caso, se va a defender tranquilamente con el megasbirro de la inferno. Ni siquiera con el rayo. Ni ha tenido que reactivarlo con el zap, ni nada. Esa torre va a caer también con los golemitas. 289, 136 y la flecha se acabó. ¡Hala! ¡A dormir! Ya tenemos dos. Y bueno, pues nada. Ahora tranquilamente quedan 37 segundos. Pues a jugar, a disfrutar, a intentar parar todo lo que nos vaya echando. Con nuestro megasbirro, con nuestro bebé dragón, con las arqueritas. Vale lo mismo ganar 1-0-2-0 que 3-0, ¿vale? Pero el caso es ganar. Así que, ¿cómo hay que ganar? Pues se gana por lo civil o por lo criminal. Si es 1-0-1-0, si es 2-0-2-0, si es 2-1-2-1. Pero no hace falta obsesionarnos con ir a por la tercera corona. Que aquí no dan cofres de coronas. Así que nada. 9-8-7-6-5-4. Aunque le caiga una que no va a caer. O sí, no va a caer, no va a caer ni siquiera. Bien defendido. Y victoria para Andy en este... Que esta era la tercera o la cuarta, ¿vale? La tercera o la cuarta. Y ahora sin más, vamos a ver también la última. La que le dio el cofre ganador. Y bueno, pues vamos a ver qué tal se desarrolló esa partida. Con los nervios y estas cosas que se suele tener con él. Bueno, lo que pasa es que yo creo que Andy no es ya de ponerse nerviosos. Estos brutos del clan sentencia saben perfectamente ya gestionar los nervios y las victorias. Saben mucho de esto ya. Vamos a ver la repetición. Sin más. 11-0. Y pasó lo siguiente. Esta es la victoria. 12. Vamos allá. ¿Contra quién? Contra otro golem. ¿Vale? Golem contra golem. ¿Cómo hay que gestionar golem contra golem? Pues vamos a verlo. Fijaros que el otro también tiene lápida. También tiene megasbirro. Tiene cementerio y tronco. ¿Cómo hay que gestionarlo? Pues cuando realmente te viene un golem, aparte de cabrearse, es enfrentarlos. Golem contra golem. Vámonos. Vamos a ver si le sale el golem. Fijaros también lo importante que es realmente que te salga una buena rotación de cartas. Lo echa al puente justo para que salga delante del megasbirro y del lava. Y para realmente enfrentarlo rápidamente contra el golem. Bien, rayo a la defensa. Siempre a la defensa. Es importantísimo ese rayo. El otro, el error que tenía en el mazo contrario, era que no tenía rayo para la construcción. Y ya veréis como al final es la diferencia. Hay mucha gente que me ha dicho durante el día de hoy que le ha funcionado muy bien el trío de mosqueteras. Sí, ha funcionado muy bien el trío de mosqueteras. O está funcionando muy bien el trío de mosqueteras. Pero si te enfrentas a un golem y no tienes realmente un rayo o algo para quitar la lápida del contrario. Pues se te puede poner en problemas. El cementerio, una carta que también está muy up para este tipo de desafíos. Fijaros que le ha bajado a 387 de vida. Pero, bueno, le ha hecho dos push fuertes. Uno con golem y otro con, lo diré, con trío de mosqueteras y no ha conseguido. Vuelve otra vez a enfrentar golem contra golem. Vamos a ver qué tal, cómo acaba la diferencia. Y veremos a ver qué tal, cómo funciona. Vamos a verlo. Ahí están, se enfrentan en el puente, se dejan pasar, se ceden en el paso, no como antes, que se chocaban. Cruce de búfalos. Mirad lo importante que son los esqueletitos, que al final realmente están limando poco a poco de la lápida, ¿vale? Es importante, fijaros que bien, en ambos lados se han conseguido romper. El achado rápidamente ha conseguido ciclar rápidamente el segundo, que va a romper otra vez también. Con lo cual no ha podido ser. Esa torre sí la va a hacer, es decir, se pone 1-0. Pero tenemos ya nosotros el golem de Andy también del otro lado. Pero fijaros que todo lo que estaba defendiendo los dos Baby Dragon, el Megasbirro y todo, va a llegar ahora con los golemitas. Ahora se cabreará el don. Y bueno, pues se verá impotente totalmente porque al final realmente hay dos clavas ahí que ha tirado un golem. Y aún así no ha conseguido pararlo. Se va, sigue recto con el golem. Otro golem ahí, esto ya es imparable. En el momento que consigues meter dos golem en campo contrario es imposible de parar. Así que bien jugado. Victoria para Andy, para Nova y Andy, que era la victoria duodécima. Y así realmente hacerse el desafío. Con 3-1 y contra golem. Así que fenomenal. Enhorabuena Andy. Las claves. Jugar rápidamente el golem desde el fondo para poder crear elixir. Si tiene construcción o si tiene inferno, jugar con el rayo. Vale. La lápida siempre lo primero. Boom. Al centro. Y que haga esqueletitos. Vale muy bien para defensa. Vale muy bien para defensa. En este mazo sobre todo vale muy bien para defensa. Y que más claves. Pues las claves es la habilidad, la paciencia y la tranquilidad. Jugar golem. Jugar golem. Ciclar. 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 Aunque estamos en doble elixir. Es un mazo muy pesado de 4.0. Sin extractor lógicamente. Con lo cual tranquilos, tranquilos, tranquilos. Defendernos con Megasbirro, Lava, Baby Dragon, perdón. Y arqueras de todo lo que venga. Tenemos el zap. Tenemos el rayo. Tenemos las flechas para los minibichos. Como dice Matt. Y bueno pues ir ciclando. Y ir generando oportunidades. Espero que os vaya bien. Para Arena 6. Si no tenéis el Megasbirro. Esbirritos. Vale. Y me vais comentando por comentarios. Por Twitter. Me vais diciendo que tal. Si os ha gustado darle a like. Espero que os vaya bien. Ya habéis tenido hoy dos mazos. Un mazo de leñador. Y minero. Un mazo con golem de hielo. Y un mazo de sin legendarias. Mañana intentaremos subir uno de Lava. Y hasta aquí el desafío de doble elixir. Que bastante divertido está siendo. Nada más chicos. Si os ha gustado darle like. Compartirlo. Y nada más. Suscribiros. Adiós. 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 Este es tu canal. YouTube. Partida de Class of Clans. Estas son ideas avanzadas. Entre miles ya hay espadas. Clash Royale. Jugador top. Gamer. YouTube. By Mr. Luis. ¡Suscríbete al canal!